A solo unos días de haber conseguido el campeonato número 80 en su carrera, la raquetbolista mexicana Paola Longoria se consagró como la mejor exponente del país en el Nacional de Primera Fuerza que se realizó este fin de semana en la ciudad de Chihuahua. En la final, Longoria López derrotó al guanajuatense Samantha Salas en dos sets y con parciales de 15-10 y 15-3. La potosina que además de ganar en singles, levantó el título en la categoría de dobles junto a Salas, corroboró el buen paso y sumó su trofeo número 81 en sus vitrinas, el cual le dio el pase al Panamericano de Raquetbol que se llevará a cabo el próximo mes en Costa Rica. El Nacional de Primera Fuerza en Chihuahua es el 12º campeonato en este rubro para Longoria, mientras que su más cercana perseguidora, Samantha Salas, se quedó con tres.